Y seguimos con información de las últimas horas y siempre en temas judiciales porque el juzgado tercero de instrucción instaló la audiencia preliminar en contra de la familia Batres, quienes son acusados de lavar, escuche bien, 18 millones de dólares. De acuerdo a las investigaciones, desde el año 2008 a la fecha, ingresaron fuertes cantidades de dinero a diferentes cuentas bancarias sin conocerse el origen de estos fondos. Y también de acuerdo a la fiscalía, la familia es de origen humilde y se desconoce cómo pudo acumular 18 millones. En total son nueve las personas procesadas, entre ellos Jaime Adalberto Flores, quien se desempeñaba como gerente en una empresa, esto en Perú. Gracias.